El juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas en control de garantías falló en primera instancia una acción de tutela contra el municipio de Arauca por el cierre de varias vías de la capital araucana por parte de las autoridades. Hay un fallo en primera instancia que por supuesto puede ser impugnado y muy seguramente lo hará la parte accionada. Lo que este fallo demuestra es que efectivamente las autoridades, el ejército, la policía y la armada han venido de manera flagrante vulnerando el derecho fundamental no solamente de Daniel Martínez como actor sino de la comunidad general que a diario ha venido haciendo este tipo de denuncias solicitando a la fuerza pública que abran las vías, que utilicen otras estrategias para que ellos puedan salvaguardarse y puedan salvaguardar la integridad de la comunidad. Pero con el cierre de las vías no se logra absolutamente nada. Solamente se evidencia que las autoridades lo que hacen es resguardarse en ellos, protegerse en ellos y dejar a merced de la delincuencia, del terrorismo, de la guerrilla a la comunidad, a la población civil como se puede evidenciar. El abogado que intuteló Daniel Fernando Martínez manifestó que lo que se busca es que se abran las diferentes vías donde están cerradas por parte de la policía, ejército, infantería, de marina. Lo que se busca con esta acción de tutela no es hacerle el trabajo fácil a la guerrilla ni a los grupos armados ilegales. Lo que se busca es que los que están llamados a proteger los derechos de la ciudadanía sean los principales que lo hagan. Pero aquí lo que vemos es que estas personas, el ejército, la armada y la policía, lo que hacen es precisamente salvaguardarse en ellos, pero dejar que vulnerar los derechos de la ciudadanía. Entonces, con esta acción de tutela lo que se busca es eso, que se busquen alternativas, estrategias por parte de las autoridades para que, digamos, una de las soluciones es colocar tres, cuatro reductores de velocidad antes de las vallas, las vallas en zigzag, dentro de las vallas colocar otros dos reductores de velocidad y al final otros tres reductores de velocidad. ¿Qué permite eso? Que haya movilidad, no se vulnera a la comunidad, pero también ellos se protegen de alguna manera si eso es lo que buscan y no se vulneran los derechos de la ciudadanía. El abogado araucano Daniel Martínez dio a conocer el resuelve del fallo de la acción de tutela contra las autoridades del departamento de Arauca. Le recomiendo a las autoridades, primero, que si van a hacer los cierres de las vías, se hagan acorde a la normatividad, que deben contar con unos permisos que lo establece precisamente la alcaldía, el alcalde que es la autoridad, la primera autoridad del municipio. Entonces, le dan un término para que ellos, si no tienen, no cuentan esos permisos, que no los cuentan, no cuentan con ellos, de lo contrario, pues, hubieran resuelto en mi contra y a favor de ellos. Pero como no cuentan con esos permisos, lo que se evidencia es que no desde hace tres días, una semana, sino desde hace años, han venido vulnerando nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, insta a la policía, a las autoridades, para que cumplan la normatividad y no sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que ellos deben, a pesar de que les den una autorización, deben cumplir la normatividad y no cerrar la vía por completo, sino utilizar medidas en las cuales ellos puedan protegerse y puedan proteger a la comunidad. También el profesional araucano dio algunas soluciones para que las autoridades no cierran las vías cercas a sus comandos. Yo estoy dando una solución a la problemática. ¿Cuál es la solución? Colocar unos reductores de velocidad antes de las vallas, dentro de las vallas, al final. Y las personas que pretendan pasar por ese sector deben estar dispuestas a ser requeridos por la autoridad. Además, no solamente la autoridad puede requerirlos ahí, la autoridad tiene toda la competencia para hacerlo. Entonces, quienes vayan a pasar por ese sector, pues por supuesto deben estar dispuestos a que la autoridad los requise, que hagan la verificación correspondiente. Y de esa manera se brinda una mayor protección con ese tipo de requisas y con ese tipo de control y no solamente ellos resguardándose en las instituciones. Porque lo que vemos es eso. Vemos, nosotros no queremos, y siempre lo he dicho, nosotros no queremos una sensación de seguridad. Lo que queremos es una fuerza pública que nos brinde una verdadera seguridad. Tres días hábiles a su notificación. Sin embargo, es evidente que el cierre de las vías transgrede no solo el derecho fundamental de acciones, sino de la comunidad en general. Motivo por el cual se insta a las autoridades para que utilicen medidas alternativas que no vulneren los derechos de los araucanos. Motivo por el cual se insta a las autoridades para que utilicen las autoridades para que